Oh, esa vecina, está muy por encima, mi mente maquina, ella me domina. Y tú matas con tu flow, me imagino tú y yo, una noche perreando y dándole al dembow. Contigo me envuelvo, loco me vuelvo maquinando. Lo que yo sé hacer en sex es ver, si crees mami que yo pueda darte otra vez. Solido en la pared, ahí es que ella, esa vecina me tiene mal de la mente. Pregunto siempre entre tanta gente, ella chinita parece primer lente, siempre de ella yo pendiente. Siempre paso por el barrio y yo siempre noto, que si te veo en cuerpo por dentro me adoroto. Digo que voy pa'l kiosco a buscarle un par de copos, pero siempre me despido por tirarte dos piropos. No estás por encima, no te imaginas si te veo en la esquina, yo me entro alucina. Yo no sé que tiene esa vecina, como ella camina, tiene un cortecito de angelina. A mí me gusta esa vecina, como ella camina. Cuando la veo en la esquina, yo yaíto le tocó bofina. Cuando la veo en la esquina, yo yaíto le tocó bofina. Y a mí me gusta la vecina, cuando pasea por el casa y con su flow me domina. Ella me mata, cuando me llama pa' quemar, cristonita de la mata. Ella sabe que me gusta, chequeo todos los días. Cuando estamos en la nota, queda con esa es la mía. Pero de la mujer mía, ella es la mejor amiga. A veces me quedo pillado, ya que el nene ya me cuida. Entre la espada y la pared me encuentro. Entre la espada y la party. Entre la espada y la pared me encuentro. Entre la espada y la party. Y a mí me gusta la vecina, cuando pasea por el casa y con su flow me domina. Ella me mata, cuando me llama pa' quemar, cristonita de la mata. Muy poqueta salió pa'l balcón, la atrevida en una baby doll. Se dobló y no le importó que yo la estaba ligando. Y me dijo con su mirada, que lo mío le gustaba, que cruzara pa' la casa, que el marido no estaba. Y yo le di como banchi robao' y me lo dejó velao'. Le comí hasta el mellao' y por eso me tiene juguiao'. A mí me gusta esa vecina, como ella camina. A mí me gusta esa vecina, como ella camina. Cuando la veo en la esquina, y ahí se le toca a bocina. Cuando la veo en la esquina, y ahí se le toca a bocina. Y mi vecina es una piterita, desde chamaquita la atención me llama. En el bloque tiene fama, y cuando la veo en pijama, siempre he dicho que combina con la colcha de mi cama. Ya que es fina pero sata, con un flow que mata. Pa' la picha era buena candidata. Es una asesina, con su cuerpo mata. Y le gusta el reggaetón y la bachata. Le digo que ella es sata pero fina, cuando ella camina. Poca vestimenta, mucha adrenalina. Está más buena que una piscina de gelatina. La nena más linda del bloque es mi vecina. Es una vecina con su cuerpo mata. Es una vecina con su cuerpo mata. Es una vecina con su cuerpo mata. Hace tiempo esperando para vernos solo tú y yo. Darte un besito cuando llegue el tiempo y locación. Evitar miradas para no tener incitación. Tu cuerpo a mí me mata. Esa vecina me tiene loco. Me lleva un poquito a ti, me tiene mal de coco. Es entre tú y yo. El único testigo es tu amor. Salgo palestinico que tu marido está encuernao. ¿Por qué te pusiste ese pantalocito apretao? Si supiera que yo soy el que se lo tengo estrujado. Su cuerpo me mata. Siempre le echo su poquito, entre veces lo hago asustar. Pero así es más rico cuando lo hago medio paniquía. No sé de incitular, ella me tiene bien enamorado. Su cuerpo me mata. Mi vecina con su cuerpo mata. Mi vecina con su cuerpo mata. Mi vecina con su cuerpo mata. Oígame vecina, usted es calletilla. Yo soy el yo que quiere comerse a su sardina. El tiburón está metido en su piscina. A ver si es verle que esta es la mujer maravilla. Me ha metido la camisilla, la placha, la bombilla. Le tocó bocina pero le pasó por encima. Oígame vecina, ¿cómo te cocina? Eche que esa sardina, creo que todavía está viva. Mi vecina con su cuerpo mata. Ella se arrebata y se pone saca. Se pone bien yaca. Quiere que yo baje pa' su casa. Pa' su casa. Y mi vecina con su cuerpo mata. 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 He de Chaga. Yelico. 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 La chaga. Durante coach. JD la voz del caserillo. Jamaican business. Yelico, doble, tú sabes, está muy duro, atrás, a la trampa, oye, ven, sí, dale, sí, play, y este remix, ya tú sabes, con los gangres, chao, la sombra, con el efecto. Papi, no saques a la vecina así pa' afuera porque te la voy a ligar, te la voy a ligar. South of the butter, el mix tank. Marcon X. Vecina, me gustaron los bizcochitos. Little Wizard, el pequeño mago, que es la pauta, tu igualito. La sombra, Little Wizard, al genio. The Fucking Remax. ¡Gracias! ¡Gracias!